Música Bueno, ahora vamos a continuar con las charlas y viene la charla sobre construcción del desarrollo rural desde la perspectiva de la sociedad civil a cargo del profesional Luis Peso Orellana antropólogo social y magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile ha sido coordinador de simposios de Antropología Rural y congresos chilenos y latinoamericanos de Antropología sus líneas de investigación son los estudios rurales desde una perspectiva antropológica y el análisis de políticas sociales y de desarrollo actualmente se desempeña como profesional del Departamento de Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental un fuerte aplauso y bienvenido a Luis Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación muchas gracias a Marlene que me contactó al equipo que coordina el seminario al profesor que está en este ramo me parece interesante iniciativa que los estudiantes hagan su seminario los gestiones son actividades siempre buenas para conversar para conocer y además es muy grato para mí volver acá porque yo fui ayudante acá en la carrera de recursos naturales hace ya tiempo atrás desde el año 2006 al 2011 en el curso de Antropología y Conflictos Ambientales con el curso de Roberto Hernández entonces para mí es muy grato volver acá y estar con estudiantes de recursos naturales con los cuales compartí tanto tiempo así que bueno, como decía la presentación el lugar desde donde yo hablo desde el punto de vista profesional es desde la Antropología estudié Antropología acá en la Chile yo me vine a a estudiar Antropología desde Rancagua soy rancaguino mi familia es del campo mi familia es del sector de Coltauco, Don Ibu mi familia paterna también sector San Rosendo, Laja, Santa Juana provincia de Ñuble también, Bulnes entonces en realidad lo rural siempre fue un tema importante para mí para conocer conociendo a mi familia conociendo a mis tíos que trabajaban en el campo que de ser inquilinos pasaban a ser asalariados rurales yo mismo también arrancaba como muchos otros jóvenes en los veranos cuando ya uno ya tenía cierta edad trabajábamos como jornaleros agrícolas de temporada trabajábamos a trato para el día depende en la uva en los uranos en la ciruela en los maíz en otras cosas más que que me tocó hacer y también estuve en un packing también viendo la parte más exportadora ¿cierto? trabajando haciendo esos tremendos pales que luego van a a los puertos ¿cierto? y los llevan a otros países todas esas experiencias para mí por lo menos fueron son súper importantes para poder volcar en la carrera que estudié en la antropología mi interés por los temas rurales por eso me llama mucho la atención lo que decía el compañero que estaba exponiendo antes de qué nos motiva a nosotros a trabajar en determinadas áreas a desarrollar ciertos temas y eso es bueno eso es lo que a mí me motiva y me sigue motivando en los temas rurales busqué siempre en la carrera los trabajos de terrenos que teníamos nosotros desde el punto de vista etnográfico que ustedes ya ubican más o menos lo que es la etnografía ¿en qué curso están? ¿ha pasado ya el curso del profesor Roberto Andande? ¿o todavía no? el último semestre ¿el próximo año lo ven? el otro semestre el próximo semestre ya, bueno entonces nosotros vamos a terreno ¿cierto? y hacemos investigación en terreno conversando con la gente tratando de compartirlo más con la gente lo más posible con la gente ¿ya? esas aproximaciones yo siempre las traté de hacer en los ámbitos rurales que más me gustaban por cierto me tocó hacer también trabajos urbanos ¿ya? pero a través de esa formación uno aprende bastante y la idea que quiero compartirles como primer punto de la charla nunca había estado en una charla así que me siento que bueno pero me siento como conversándoles nomás es que la experiencia vivida en las zonas rurales ya sea por parte de nuestros familiares amigos lo que nosotros tengamos en nuestra vida cotidiana como a través de nuestra experiencia investigativa que ojalá sea también experiencial es decir no solo vamos al campo al trabajo de terreno y estamos una tarde hacemos una entrevista y nos vamos sino que tratar de estar más tiempo compartiendo con la gente o observándola ¿ya? estando con ellos mostrando también cómo es uno ¿ya? contando también de uno mismo para que se crea una relación o un vínculo de esa forma uno se hace una idea mucho más sólida de cómo son las realidades rurales que son muy diversas y muy cambiantes ¿ya? entonces y entonces la recomendación es que cuando a ustedes les toque hacer trabajar en el campo ¿cierto? en la ruralidad en los diferentes tipos de ruralidad que podemos observar traten de 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 tener ese tiempo de darse ese tiempo ¿ya? para conversar con la gente para estar ahí lo más posible estar ahí es una frase famosa de un antropólogo que se llama Clifford Geertz que destaca la etnografía como el estar ahí como algo más algo muy importante del conocimiento así tú puedes analizar también procesos de desarrollo rural ¿ya? entonces este primer punto tiene que ver con que la teoría que nosotros a veces vemos en las aulas ¿cierto? que nosotros vemos en los libros es muy importante contrastarla con la realidad que percibimos que percibimos desde nuestra experiencia y ese es un punto fundamental porque muchas veces estamos muy impregnados de lo teórico ¿cierto? y vamos al campo y desarrollamos lo que la teoría nos indica o lo que el proyecto de desarrollo nos indica o lo que el programa de desarrollo la intervención etcétera nos indica pero poco prestamos atención a lo que a lo que a cómo eso dialoga con la realidad determinada y ese es un aspecto y yo creo que la antropología en estos momentos es lo que lo que ha contribuido en gran medida en el último tiempo nosotros nosotros con el profesor Hernández hicimos un un trabajo en el cual que se publicó en el cual revisamos la producción de antropología rural en Chile en los últimos dos décadas aproximadamente 272 trabajos incluidas tesis en las cuales notamos que el tema principal que se trabajaba ahí el 19% de esos 272 trabajos tenía que ver con el desarrollo rural entonces era el tema principal seguido luego en menos porcentaje por los temas indígenas pero nos dábamos cuenta de analizar temporalmente este catástrofe bibliográfico que nosotros hicimos es que las primeras investigaciones de temas rurales desde un punto de vista antropológico y del desarrollo rural estaban más bien ligados al acompañamiento de proyectos de desarrollo claro si nosotros analizamos el contexto histórico estamos hablando del fin de la dictadura cierto y por lo tanto un vuelco a los trabajos con ONGs también aterrizaban las directrices cierto de organismos internacionales cierto como CEPAL como según la FAO como el ICA cierto y también programas gubernamentales que se reforzaban cierto el INDAP entre entre otros luego veíamos que en la década siguiente este acompañamiento de la antropología iba decantando e iba transformándose en análisis críticos de los resultados de estos procesos de desarrollo rural entonces nosotros interpretamos esa tendencia usando una conceptualización que plantea el antropólogo Arturo Escobar que es un antropólogo colombiano que plantea ¿ya lo vi acá? Arturo Escobar que plantea una antropología para el desarrollo y una antropología del desarrollo entonces la antropología para el desarrollo según Escobar es aquella antropología en la cual el antropólogo ayuda a la implementación de los programas y proyectos de desarrollo es decir busca su pertinencia sociocultural busca que se adecue que sea compatible culturalmente resuelve problemas de aquello que se pensaba como posibles obstáculos al desarrollo sin embargo la antropología del desarrollo es una tendencia que viene después muy motivada por el postestructuralismo ¿ya? en el cual uno ya empieza a criticar obviamente el concepto de desarrollo ¿qué es el desarrollo? ¿por qué existe una tendencia que se denomina desarrollo? ¿de dónde viene este desarrollo a quién beneficia este desarrollo? entonces es una tendencia desconstructiva o deconstructiva tratar de analizar de dónde viene el desarrollo y con eso se da cuenta de que el desarrollo se construye de una manera o por lo menos el desarrollo ha sido construido históricamente de una manera primero unidireccional ¿ya? hitos fundantes el discurso de Harry Truman ¿cierto? en 1949 ¿ya? surge en el contexto de la guerra fría ¿ya? la separación entre países desarrollados versus países subdesarrollados que luego le llamaron en vías de desarrollo y ahora le están diciendo en desarrollo pero que en el fondo siguen siendo lo mismo es decir tendencias y lineamientos que venían desde un primer mundo hasta un tercer mundo en el contexto de la guerra fría recordemos que el segundo mundo era el bloque soviético y los países de esa línea entonces uno empieza la antropología empieza a cuestionarse fuertemente el desarrollo impuesto sí el desarrollo impuesto el desarrollo que viene desde afuera el desarrollo que no es producto o que no no sintoniza con lo que las comunidades con lo que los territorios ¿ya? demandan o bien o bien o bien necesitan entonces eso por eso ya pasando al segundo punto de construcción del desarrollo es una línea de trabajo que yo por lo menos he tratado de seguir que es tratar primero bueno de constatar el caso chileno del desarrollo rural ¿cómo se ha construido? esa es la pregunta y bueno la respuesta es relativamente sencilla la mayoría de los ideas de desarrollo rural que han habido han sido construidas desde otros lugares distintos a los mismos lugares rurales distintos a y que no han involucrado la participación de las mismas personas que habitan en esos sectores rurales por lo tanto la construcción del desarrollo rural decíamos por ahí en algún texto ha sido asimétrica y excluyente y eso nosotros podemos encontrar distintos correlatos también en América Latina con respecto a esos análisis de las políticas de desarrollo que venían desde diversos sectores o que son funcionales a distintos modelos económicos también por cierto como el caso chileno entonces cuando uno se da cuenta de esa constatación bastante simple de la cual los sujetos rurales no han sido los protagonistas de ese desarrollo y por lo tanto eso se ha traducido con oportunidades impuestas uno se plantea qué hacer al respecto o cómo tratar de equilibrar esa balanza o cómo ver que el desarrollo vaya surgiendo de los mismos territorios con toda la complejidad que eso involucra y respecto a eso la propuesta que uno o 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 un momento que Marlene me citaba un artículo que 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 o o o es plantear el concepto de sociedad civil o de sociedad civil rural como una posibilidad de ver qué es lo que ha ocurrido ahí en relación a los proyectos de desarrollo que han recibido y entonces hace mucho sentido con lo que plantea el compañero que exponía anteriormente es decir, a poner atención a las organizaciones se mencionó a Namur y se mencionó a otras más pero yo me preguntaba también con qué ha pasado con aquellos habitantes rurales que no necesariamente están organizados tan fuertemente o que tienen sus juntas de vecinos, su club deportivo, su club de ancianos, etc. como sucede en muchos otros lugares y respecto a eso, mi tesis de Magister la realicé en Riurtado una comuna rural de Ovalle a la Cordillera en la cual yo analicé tres experiencias de desarrollo pero con el propósito de ver cómo influía estas tres estrategias de desarrollo estas tres actividades de desarrollo en la sociedad civil de la comuna de Riurtado cómo ellos aprendían lecciones de lo que estas actividades significaron durante los años en que se aplicaron estas actividades eran tres primero una planta quesera que se desarrolló en toda la región de Coquimbo plantas queseras en todas las comunas por ahí por los años 90 hasta mediados de los 2000 el segundo eran los consejos de desarrollo local que eran instancias participativas a propósito de un proyecto que se llamaba PRODECOP cuatro, ¿cierto? instancias participativas en las cuales dirigentes campesinos trabajaban con los municipios y también con las gobernaciones para conversar sobre los proyectos que ahí se hacían para priorizar ciertos proyectos y el otro es la lucha contra la desertificación que había en Riurtado que era una iniciativa propia de la sociedad civil en definitiva lo que nosotros queríamos lo que nosotros queríamos encontrar era qué es lo que había sucedido con estos proyectos y efectivamente hay un aprendizaje que es muy difícil o por lo menos que es muy difícil encontrarlo en publicaciones en temas académicos por lo tanto requiere extraerlo requiere estimularlo con entrevistas con las conversaciones que tuvimos en la instancia investigativa y en particular por ejemplo el de la planta quesera que era una estrategia para industrializar el rubro de la producción de queso de cabra imagínense ustedes crianceros que están acostumbrados durante años a andar por los cerros a producir el queso en majadas no sé si conocen ese tipo de producción era un cambio sumamente importante de vida involucrarlos en una planta quesera de queso industrial y pasteurizado entonces los pocos crianceros que se animaron a esta experiencia finalmente abandonaron la misma porque el proyecto no estaba adecuado primero a las características culturales de ellos y por otro lado la verdad es que no representaba los intereses de los mismos crianceros porque ellos no pidieron esa intervención esa intervención se dio a propósito de un escándalo que hubo de intoxicaciones a causa de queso de cabra que alarmó a la comunidad nacional y que hizo como respuesta del gobierno de entonces plantear el tema de las plantas quesera cuando después analizamos o volvíamos a mirar ese caso nos dábamos cuenta que el objetivo del desarrollo en ese sentido era no solo modernizante no solo transformar una cultura por otra es decir tratar de implementar un modelo de desarrollo que es el de empresarializar al campesinado que es como la tendencia muy general que se puede observar en INDAP desde que existe ¿cierto? y que sigue existiendo no ha cambiado eso sino que también tenía un sentido a la vez perverso ¿por qué? porque uno se da cuenta también en el análisis más del contexto social que habían productores lecheros que querían de alguna manera arruinar o que querían menoscabar a la producción artesanal ¿y cómo querían hacerlo? porque obviamente ese queso es muy barato y se vendía muy bien y por lo tanto era una competencia para quienes que producían el queso desde un punto de vista industrial y pasteurizado ese queso que la gente lo prefería porque era más barato entonces hay una ley la ley sanitaria que es muy antigua decía que los quesos deben ser pasteurizados ya lo decía pero decía salvo en aquellos lugares en los cuales no haya una planta quesera entonces uno empieza a revisar eso y dice bueno aquí hay un proyecto del gobierno en lo cual están instaurando plantas queseras en las comunas es decir ya no podía decir el resto de los crianceros que no había una planta quesera en su comuna entonces uno se empieza a preguntar muy sospechosamente este proyecto de desarrollo a la vez quería o intentaba perjudicar a la producción criancera tradicional no era solo a lo mejor un proyecto que quería explorar cierto a quienes querían industrializarse a lo mejor posicionado a vender al extranjero etcétera etcétera el discurso empresarial cierto y exportador sino que a la vez tenía una arista que era la de transformar radicalmente una producción artesanal que estaba siendo competitiva y que competitiva con otra por ejemplo y que podía dar cuenta de o que podía transformar la producción caprina desde el punto de vista de que esos crianceros vendan sus cabras y se haga una producción a mayor escala transformándose los crianceros luego en asalariados uno empieza a preguntarse muchas cosas y ese es un ejemplo de como preguntarse por el desarrollo a quienes beneficia es una cuestión bien importante muy importante y eso por ejemplo con el concepto de desarrollo sustentable que me imagino que es un concepto base en la carrera de ustedes muy importante pero que también ustedes tienen que o por lo menos la recomendación que yo puedo hacer en esta charla es mirar siempre críticamente mirar siempre críticamente en función del contexto en el cual se quiere aplicar ojalá conociendo lo mejor posible el contexto en el cual se quiere aplicar y preguntándose también si de verdad este tipo de proyectos va a traer algún beneficio o para a quien beneficia y fundamentalmente si es que las personas están de acuerdo con la propuesta que se les llega de afuera porque lo otro sería pensar en construir el desarrollo de otra manera ok hay una construcción del desarrollo la cual la hemos desconstruido cierto analíticamente y la pregunta es ¿es posible construir de otra manera el desarrollo rural? si nosotros nos alejamos de la ideología desarrollista que trata de asimilar formas modernas a todo una esfera de gente que no tiene esa visión y esa forma de vida podemos conseguir el desarrollo por ejemplo como lo apunta Cornelius Castoriadis en un texto que a mi me gusta mucho que dice que el desarrollo uno desarrolla algo que ya tiene en su impronta las normas y las funciones de su desarrollo un ser vivo se desarrolla en función de lo que está en sí mismo tú desarrollas una idea por ejemplo en función de lo que la misma idea te permite dar es decir el desarrollo puede interpretarse también como una propiedad o una facultad o una posibilidad intrínseca de lo que se estaría desarrollando o de lo que se podría desarrollar entonces eso nos hace pensar en un desarrollo que no viene de este lado para acá sino que un desarrollo que se va surgiendo que va floreciendo en el mismo territorio y eso nos lleva a la idea de autonomía es posible tener un desarrollo de los territorios autonómicos y nos lleva a problemas de descentralización y nos lleva a la constitución y nos lleva al desarrollo como un problema político cuya esencia totalmente es política porque se trata de discutir qué sociedad queremos qué ruralidad queremos cómo queremos vivir la ruralidad cómo queremos vivir en nuestro territorio y eso también es súper complejo porque los territorios tampoco son son cómo se puede decir son unívocos no solamente los mismos habitantes rurales tienen visiones contrapuestas entre sí hay actores que son contrapuestos a otros empresas mineras a empresas agrícolas gente que llega a los campos a vivir después de estar durante mucho tiempo en la ciudad y que la tendencia actual es compremos un campito para estar más tranquilo y gente que le llaman neorurales en la teoría ¿ya? entonces la 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 disgregación entre agricultura y ruralidad o sea cuánta gente trabaja en la agricultura hoy en día y que viven en las zonas rurales ¿ya? cómo se ha transformado la ruralidad en los últimos 20 o 30 años ¿ya? que es bastante dramática dramático el cambio cómo ya podemos renunciar a visiones idealizadas de lo rural sino que hay que estar en los territorios y ver cuáles son las contradicciones que existen ahí las visiones contrapuestas ¿ya? por supuesto eso es una forma de complejizar el tema pero por otro lado de visualizar por dónde se puede trabajar ¿ya? que que tiene que ver con reconocer la especificidad de los territorios que tiene que ver con eh eh reconocer la misma impronta que tiene la gente de los territorios hacia dónde quiere ir hacia dónde hacia dónde eh eh cómo ellos se imaginan el lugar donde viven en en proyección y cómo la mayoría de los procesos que ocurren en Chile y la desregulación que existe en Chile hace que esas cosas o esos o esos pensamientos de las mismas personas sean prácticamente hoy en día irrelevantes porque las empresas se instalan y no le piden permiso prácticamente a nadie ¿ya? eh bueno hay resoluciones de calificación ambiental para los proyectos por cierto pero hay otras empresas que no pasan por ese sistema y aún así las que pasan por ese sistema también implican muchos conflictos eh eh de corte territorial y de corte ambiental eh hoy en día los campesinos eh están no tienen una protección legal por ejemplo en el sentido de que no enajenen sus tierras eh si uno revisa por ejemplo constituciones de otros países hay un hay límites para los latifundios por ejemplo en la constitución boliviana entiendo que es de cinco mil eh hectáreas ya desde que se creó la constitución está el problema del agua también ya que ustedes me imagino que saben más que 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 yo del tema del agua y de cómo eh eso está desprotegido ya y que eso requiere cambios también mayores ya a mi juicio cambios constitucionales y cambios eh normativos y por eso una de las últimas cosas que analicé es cierto después de hacer esa tesis de magíster es una revisión de eh algunos procesos constituyentes y de algunas constituciones por ejemplo la boliviana y la la colombiana y la y la ecuatoriana de eh como también desde el desarrollo rural puede eh tener una arista que tenga que ver con derechos ¿ya? como un enfoque de derechos es decir como el desarrollo rural también ante tal desprotección que existe en una sociedad de libre mercado como la que tenemos hoy eh para el campesinado o para otros actores rurales se pueda ordenar aquello y eh proteger cierto la agricultura campesina la agricultura familiar entre otros aspectos que queramos proteger ¿ya? porque en eso consiste la el por lo menos el sustrato político del desarrollo rural en eh tratar de eh plantear o tratar de luchar como decía el compañero que antes exponía por la sociedad que queremos vivir eso gracias muchas gracias por esa reflexión eh vamos a la misma modalidad para las preguntas adiós adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.